¿Y nos podemos grabar? Hola, buenos días Diga, ¿qué es lo que necesitaban? No, estamos grabando un video ¿Pero usted por donde entraron? No, la entrada principal es por el otro lado Ustedes no pueden llegar y pasar así y grabar algo... Ah, ya, no tenemos idea Tendría que haber dado la vuelta y haberse pasado a... Claro, para bajar a unos bichos y... nos pescaron a... Ah, no, no, seguro Sí, sí Encima el de seguridad pública